Con mejor onda de la mañana de Mendoza, claro que sí, mejor de mañana. ¿Cómo están? Que los extraño. Nosotros también. Gracias. ¿Cómo están radiantes? Qué linda. ¿Ya estás preparada para el estreno de tu nuevo programa? Gracias. Gracias, gracias, gracias por cubrirlo, claro que sí. Así que a toda la gente de Mendoza, me invito a ver la ruleta de tus sueños a partir del lunes, de lunes a viernes a las 20. Y son unos acomodados por el cariño que les tengo, porque la escenografía dice que no se muestra antes. Claro. Pero bueno, acá estamos. Es como el vecino de novia, papi. Ahí está, nos estás spoileando un poquito. No, no pasa nada, porque con semejante escenografía, ¿cómo me la voy a guardar? Total. Si bien el lunes van a ver absolutamente todo, pero bueno, programa increíble, buena onda, miren lo que es esto. Acá está la tribuna porque vienen también a acompañar familiares de los participantes, por supuesto con barbijo con todo el cuidado y la distancia que corresponde. Son tres los participantes que vienen a jugar, la posibilidad de ganarse un cero kilómetro. Allá ven una moto, hay muchos premios, no, bueno. Qué bonito estudio. Allá y allá el gran panel. No, la escenografía es hermosa, es igual, igual, igual a la de España. Me impresiona, digo, bueno, ¿dónde estamos? ¿Estamos en Madrid? Está buenísima. Y me estoy feliz, chicos, porque hasta acá venimos grabando. Sí. La gente del interior puede participar también, ¿cómo es eso con el pulpo? Sí, todos pueden participar. Van a mi Instagram, arroba Pamedavid. Ahí te voy a contar a dónde tenés que escribir, porque te lo quiero decir bien, no me quiero equivocar. Se pueden anotar y claro, todo el mundo puede participar. Por supuesto, tenés que venir y tenés que estar en Buenos Aires. Claro, hay que viajar. Esa es como, estamos en Martínez, en los estudios de Pampa. Y la verdad que estoy feliz porque hasta acá, los que venimos grabando, bueno, fluye, la gente gana dinero en efectivo. Obviamente todos ganan, los tres participantes que vienen ganan, se llevan. No se van nunca con las manos vacías, hay premios increíbles. Bueno, la verdad que hasta acá venimos regalones, un montón de cosas. Qué bonito. Y creo que lo importante también es entregarle al público, a quienes nos ven, a que el público al televidente de La Roleta de Tus Sueños, entregarles una hora de entretenimiento, de buena onda, de jugar en familia en la casa. Es lo que más extraña. Ustedes lo dan. Y es otra gente. Total. Gracias. Claro que sí, pero ustedes lo dan. Fíjate que el mejor de mañana es un programa que lo da, que nació con esa idea y una producción espectacular, es cuantos. Bueno, todos tienen, todo el equipo lo tiene, esta cosa positiva de otra mirada, porque la realidad existe, es dura y todos estamos atravesados por la realidad, pero también es la mirada de cada uno, miráselo sabrá Dani, es la mirada de cada uno el que decide cómo salir de cada cosa. ¿Cómo lo contamos también o no? Es verdad. Fame, es tu primera experiencia en un formato así, un programa de juegos? No. La primera fue en el 2010 en Uruguay, en Canal 10, o sea, en el 2010, en el Canal 10 de Uruguay, en Montevideo, que hay una persona que conoces, Dani, hay un tío que tenés. ¿Yo? No sé. ¿De quién? ¿Que se llama como yo? No, contame. Muy parecido a tu nombre. ¿Qué? Fue como participante. No, mira. No me digas. Ahí comenzó. Ahí no nació nada, ¿eh? Era una de las estrategias de todas, de tantas, como para acercarse, se puso como participante, ¿viste? Con el pulsador, porque también teníamos una tribuna como esta, pero para participar. Había jugadores, tenían premios, también. Había que cantar y jugar, la gente cantaba, se trataba de esos 20 días cantar y jugar. Ha ingresado una fan al estudio. No sé si escuchaste los britos. A ver, a ver, ¿qué pasó acá? ¡Pamela, te amo! ¡Pamela! No, seguridad. ¡Pamela! ¡Se la llevó, por favor! ¡Se la llevó a la seguridad! Bueno, dice que te ama, que te quiere mucho. ¡Yo también! Estabas contando igual una anécdota muy divertida que tuviste, creo que en Montevideo, dijiste. Claro, claro, cuando... Y nada, anécdota divertida hoy, hoy. Pero, ¿qué hace, señor? ¿Qué hace? Imaginante si Ventura, que estaba trabajando en Canal 4 de Uruguay, lo veía ahí en la tribuna. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Era raro, no era muy común. Claro. ¿Se la jugó por amor? Aparte no está, no, no da. Bueno, hoy te digo que está bien. Sí. En el 2010 decía, ¿qué hace? Cuando la mirás para el costado. Pero salió bien. Sí. Sí, total. Sí, claro que sí, claro que sí. Pame, perdón, ¿no? Quería saber un poco, un pequeño adelanto de qué va el juego. Vemos que hay una ruleta de tus sueños. ¿Algo podemos saber un poquitín? La dinámica. Mira, ¿cómo se aprovechan ustedes que son este? Se mueve. No, yo no te gusta, Pamela. No, pero a ustedes, ustedes se adelantando. Ahí está la ruleta. Miren, qué linda. Ahí está, mirá. Ah, no, no, no. Este es fantástico, fantástico, fantástico. Y el pozo. ¿Qué ganamos? Este es un gajo. Este, el pozo. Mirá, cayó en el pozo. ¿Qué ganamos el pozo, Pamela? ¿Eh? El pozo es uno de los gajos. Bueno, ¿de qué se trata? Aquel participante que más dinero acumula a lo largo del programa, obviamente se lo lleva a su casa, se lleva todo ese dinero acumulado a su casa, y llega a la ruleta que está allá, la ruleta final. Ah, ese es el final, ok. Que en esos sobres de color, tienen que ver el lunes, ¿no? Sí, obvio. Pero en esos sobres se encuentra el auto, la posibilidad de ganarte un gajo como el pozo. El pozo es un pozo, se puede tener 20 mil, 30 mil, 40 mil. Es un pozo suculento. Bien. Es buenísimo caer en ese gajo porque es una cifra alta. Y después, bueno, en cada uno de los paneles tenés o refrán, en esos fragmentos de canciones, de la historia, de geografía, filosofía. Tenemos distintos temas que la gente tiene que ir descubriendo. Está bueno porque... Obviamente tienen que acertar las consonantes y comprar vocabulario. Es un formatazo que el lunes lo tenés que dar. Pero por supuesto. Está bueno también porque más allá si hay tres invitados, la gente en casa también se recopa con estos juegos. Viste que es el momento en familia en donde todos aprenden, donde todos van contestando a la par de ustedes, ¿o no? Además es muy visual, como bien decías, Dani. O sea, los participantes podemos hablar, pero vos sí que pasa. Si no escuchás, estás haciendo algo, tenés el televisor en la cocina, estás cocinando por la hora 20 horas de lunes a viernes. Bueno, es tan visual que vas a estar mirando, jugando con el panel, con las pistas que te aparecen debajo. Está bonito. Bueno, y también la alegría de volver a la tele, Pame, con este nuevo programa. Sí, porque de alguna manera nunca me fui del público, ¿no? Tengo todos los martes, los sigo teniendo, mis vivos en Instagram, que me conectan con la gente desde otra, claro, de otra plataforma. Claro. A las 18 todos los martes. Qué bien. Pero la tele, sí, la tele, pisar la tele, creo que la pisé detrás de Sienda cuando ustedes arrancaron Mejor de Mañana ahí en Mendoza, que fue lo que más me acercó en el 2020 de alguna manera en la televisión. Claro. Tal cual. Con muchas ganas de volver. Qué coraje igual hace, creo que ya dos o un año que dejaste la tele, el haberlo dejado, ponerte en un costado y estar paradita viendo todo lo que te gustaba hacer y no hacerlo y volver ahora con un formato totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver de Pame David. ¿Cómo te sentís? ¿Estás nerviosa? ¿Pensás que sirvieron estos años para poder hacer lo que vas a hacer ahora? Es que tiene que ver, Dani. Justo tiene que ver, bueno, claro, y Lucas, digo porque Dani, es como que le diste justo la tecla porque si bien me corrí de hacer tele en ese momento, de hacer lo que estaba haciendo, a mí la tele la amo, me encanta y nunca dejé de amarla, pero empecé a tener mayor conciencia de lo que digo, de lo que decía, y no es de lo que digo, sino de cómo lo recibe el otro, de la repercusión que eso tenía y no solo de lo que yo decía, sino de lo que decían mis compañeros o invitados, que vos no podés decir lo que el invitado dice, me imagino que a ustedes les pasara algo similar. Uno genera mucho cuando está comunicando. Por eso hoy lo que voy a entregar, no es solo plata, el auto, el odio, entregamos un montón, entregar entretenimiento en este momento. Es muy valioso. Que por algo el mundo, el mundo, ¿no? Digo, fíjate cómo volvieron los programas de entretenimiento a resurgir y a estar instalados. Es porque la gente lo necesita, porque esta pandemia, digo, nos acomodó a todos o nos sacudió al menos a todos y hoy elegimos qué consumimos, porque lo que consumimos nos hace, nos hace bien o nos hace mal. Sin duda. Y eso me parece que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Se entendió? Total, clarísima. Claro que sí. Nos vamos preparando entonces. Este lunes. Este lunes. No se pueden perder la ruleta de tus sueños, Fame. Genial. Muchísimas gracias por este adelanto tan bonito de este estudio y todos los éxitos. Te mandamos un beso gigante. No, y cuando estés en Mendoza venía a visitarnos, que hace ya como cinco meses que no veniste en vivo. Quiero venir. Sí. Es que no puedo, les juro que no puedo, pero me pasan cosas. Estoy grabando. Hola, hola, pero de verdad. Bueno, pero una copita de vino, Pamela, David. No se le niega. Una comidita, algo. Sí, sí. Claro que sí. Hecho. Voy al fin. Chao. Ahora es una vez. Gracias, Fame. Éxito. Éxito. Gracias, gracias. Qué lindo, chicos. Tengo muchas ganas de participar.